Torneo por una skin. En batalla campal, este domingo, 4 de febrero, a las 8 pm hora centro de México. Requisitos. Seguir la cuenta de Abejorro0752 en Twitch, TikTok y Facebook. Por último, deja tweet de Fortnite en este post y acepta la solicitud de TensiKorosi0 para poder recibir el premio. Nos vemos el domingo.